Hola, ¿cómo están? En este video te voy a explicar este nuevo servicio que estoy ofreciendo en mi agencia que se llama Boomerang. En inglés yo lo estoy adaptando como siempre al mercado mexicano sobre todo. Le cambié el nombre, pero este video va dirigido a agencias, a personas, emprendedores, negocios que quieran revender este servicio. Si me sigues probablemente ya sabes de GoHighLevel y de cómo yo vendo este software, pero no vendo el sistema como tal. Ojo, vendo servicios que yo puedo lograr o hacer o ofrecer usando este sistema. Porque si nos ponemos a vender solamente el software o solamente las tarjetas, si nosotros damos un servicio, pues da igual que el cliente se meta a la página en inglés y lo haga él. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Implementación, servicio en español, soporte en español, seguimiento. Lo vinculo con GoHighLevel y hacemos campañas en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, por mail. Buscamos que los clientes regresen, les hablamos, personalizamos las notificaciones. Te menciono esto para que veas la importancia de la agencia y por qué tú puedes subir el valor que ofreces a tus clientes integrando otros softwares. Porque este es igual un SaaS que se conecta con GoHighLevel para nosotros poder mejorar nuestra oferta. Entonces, ¿qué es esto? Grow your local business with repeat customers. Vamos a crecer el negocio. Por eso, la premisa o la promesa es que incrementamos el número de consumidores que regresan hasta el doble por dos y aumentamos un 30% el ticket promedio de esos clientes leales. Queremos fidelizar a los clientes. Hay un concepto que ya lo platicé en otra presentación, pero el 20% de tus clientes leales en este caso te van a generar el 80% de tus ingresos. Entonces, esto es lo que pichamos a los restaurantes, aplica para salones de belleza, para barberías, para cualquier negocio que tenga flujo de clientes que pueden regresar. Entonces, ¿qué es esto? Son tarjetas digitales de lealtad. Hay, creo que son ocho modalidades. Sí, aquí faltan dos. Está el tema de estampas. A la décima estampa te regalamos el poke o te regalamos el café. El cashback por tu ticket promedio, por el ticket final de tu compra, de tu comida, te vamos a regresar el 10%, el 5%, el 1%, tipo American Express. Suscripciones que yo compro por adelantado, 10 idas a lavar mi carro y me hacen un 20% de descuento por comprar las 10 de jalón, como un plan anual, haz de cuenta. Y cada que voy a lavar mi carro, pues me escanean mi tarjeta digital y me descuentan una de esas estampas. Descuento, creo que se explica por sí solo, al igual que cupón. Estos dos, pues, se usan para atraer clientes. Oye, en Facebook Ads, ¿no? Te ofrecemos el 20% de descuento en esta comida para que vengas al restaurante. Y una vez que se use ese cupón, se puede transformar la tarjeta en estampas o en cashback. Y, bueno, certificado es que yo le quiero regalar a mi mamá mil pesos en el restaurante del México de Frida. Entonces, yo le compro un certificado, se lo instalo en su Apple Wallet y va al restaurante con el certificado que yo le regalé. Paga. ¿Ok? Funciona muy fácil. A mí fue lo que me gustó, que en 15 minutos ya está jalando. Yo descargo, o sea, igual que coja el leudo en un formulario, pongo mis datos y descargo mi... Ah, mira, aquí tengo mi celular, se los puedo enseñar. Entonces, en un formulario, yo lo lleno, pongo mi nombre, mi email, mi celular. En el Apple Wallet ya se me descarga aquí mi tarjeta. Como pueden ver, aquí es una de cashback. Tengo el 5% de cashback. Cuando voy al restaurante, o sea, la manera en que funciona es decirle, oye, ya aquí está mi ticket, fueron 1,500 pesos, me puedes escanear mi tarjeta digital, me la escanean, ellos le ponen total 1,500 pesos y en automático va a tomar el 5% de los 1,500 como cashback para mí, que se representen puntos, que bueno, los puntos, pues en este caso, serían pesos mexicanos. Entonces, así funciona, es súper sencillo. Del lado del restaurante simplemente tienen que tener, ni siquiera es una aplicación, es un URL que pones, el Scanner App en internet, te lleva a la página. Ojo, sí tienen que tener un usuario en el sistema, que es lo que tú creas como agencia y tú les explicas cómo funciona esto. Y ya con ese URL se meten a la Scanner App, que es una dirección, te repito, y escanean al cliente. Y el cliente nada más tiene que escanear el QR que está en la mesa o les llegó por las campañas que hiciste para instalar su tarjeta digital. Otra cosa muy padre de esto es que tienes notificaciones push gratuitas. No es SMS ni tenemos que pagar WhatsApp, como lo hacemos con Go High Level, si eres una agencia que usa Go High Level. Entonces, estás súper a gusto que puedes mandar notificaciones ilimitadas. Ojo, tampoco hay que hartar a nuestros clientes, de verdad, hay que saber cuándo. Y no te va a costar, ¿va? Ah, otro punto. Tiene el tema de geolocalización. A ver, esta página también te puedes meter tú. Recuerda usar siempre mi link de referidos porque aparte te voy a dar un 20% de descuento y yo te explico al final cómo. Pero con geolocalización, si está a 106 metros de tu restaurante, en ese rango, le va a hablar al cliente. De que, oye, vimos que estás aquí cerquita, pásale a comer, te regalamos X cosas o te damos tal descuento. Eso está súper padre, lo de geolocalización. Y bueno, aquí es un video que yo ya me estoy explicando más o menos. Vamos, bla, bla, bla. Vamos al tema de precios, que creo que a todos ustedes les interesa. Vamos a ver si lo tienen como más desglosado. Sí. Entonces, Grow y Business no lo quieres tú si eres agencia. Esto es para clientes. Y ni te preocupes que un cliente tuyo encuentre Boomerang y que vaya a venir acá, porque estos son precios para gringos. En México, yo no voy a vender estos precios. Yo voy a bajarlos porque, a ver, conocemos nuestro mercado y no podemos vender como se venden los servicios en Estados Unidos, tristemente. Entonces, no te preocupes que se vayan con Boomerang los gringos, porque Boomerang México lo va a dar más barato y va a dar un servicio en español, que es el valor que nosotros damos como agencias latinoamericanas. Estamos adaptando estos softwares de otros lados al mercado latino. Tú quieres el de agencia, agency. Aquí hay una trampita. Dice $214 dólares al mes, pero si pagas anual. O sea, son de jalón $3,000 dólares. No está mal si tienes el capital, pero para principiantes, pues es imposible. O sea, yo creo que cuando empecé con el software, con Go High Level apenas, y con la mensualidad de $2,97 se me alcanzaba, y en la prueba gratuita me enfoqué a vender lo más posible para no estar perdiendo. Entonces, si eres principiante, híjole, va a estar muy cañón que empieces con Go High Level y aparte lo sumes Boomerang, yo aconsejaría este modelo, o este, agregar este servicio a una agencia ya establecida, que ya tiene clientes, que ya está generando algo de utilidad, para poder incluir este servicio que te va a representar un costo que obviamente vas a recuperar. Yo esto lo pagué con gusto porque sé que en tres meses ya plano tener a 10 clientes cerrados en Boomerang o 20 o 30, ¿no? Entonces, esto es si pagas anual. Quiero que me lo enseñen. Ah, mira, aquí está. Cost per month, $214 si pagas anual. Y si pagas mensual, sube hasta $259, ¿ok? Aquí lo puedes ver. Si pago anual, esto me cuesta, pero por 12, porque esto va a ser anual. O sea, es el costo mensual si pagas anual. Y si decido pagar mensualmente, porque no tengo el capital de pagar todo de jalón los 12 meses, pues voy a pagar más. Esto es una técnica, pues, de retención. Obviamente quieren que pagues anual para que te quedes el año con ellos. Y a cambio de que pagues anual, te voy a dar un súper descuento. Esto, ojo, también lo estoy aplicando yo en mi estrategia de precios con Boomerang. A ver qué tal me funciona, los voy a platicar. Aquí puedes revisar, pues, todo lo que incluye cada plan. En realidad, el de agencia incluye todo. No te preocupes, puedes meter a clientes ilimitados. Otro punto de agencia es, ¿dónde estaba? Aquí les quiero mostrar. Que en este plan tienes tres subcuentas incluidas. O sea, puedes cerrar a tres clientes, como el plan de $97 de Go High Level. Pero, sí, el cuarto cliente y en adelante, cada subcuenta te va a sumar $15 al mes. Entonces, vas a tener un costo de $15 por cada subcuenta a partir de la cuarta. Pero, hay un descuento ahorita que se llama, que es este, Agency Plus Unlimited Subs. Tienes que agendar una llamada y te van a explicar. Yo te lo adelanto. Simplemente es páganos anual, $3,000 al año, que entre dos se acaban siendo como $250. Y tienes las subcuentas ilimitadas. La verdad, sí conviene. Porque aquí tienes 10 clientes. Súmales, son $15 por 6. O sea, como $100 extra. Más o menos. $90 extra, no sé. Disculpenme, no soy tan bueno en mate. Y ahorita me paniqué un poco. Pero, pues, se va sumando, ¿no? Entonces, creo que esto sí conviene. La cosa es que tienes que pagar los $3,000 de golpe, ¿no? Entonces, repito, si tienes el capital, dale, hazlo. Eso es lo que yo planeo hacer cuando acabe. O sea, pagué ahorita un mes para cerrar clientes, para ir viendo qué onda. Y mi segundo mes planeo tomar esta oferta. Dice que es ilimitada, pero acá entre nos, también la tenían en marzo. De que va a acabar a la mitad de marzo. Ojalá no la quiten más, sino yo ya me chingué. Pero, digo, ya me, híjole, YouTube no me sanciona por decir groserías. Pero, bueno, estos son los precios. Si quieres entender cómo funciona, tengo como otro video que es el pitch para restaurantes. También como que se confundieron ahí. Ese pitch, esa presentación de Boomerang, no es para mis afiliados, no es para agencias, es para mis clientes. Yo a mis clientes les mando ese video como un, algo previo a la videollamada que vamos a tener, ¿ok? Es el video que hice para ustedes, para agencia. Ya por último, les voy a decir, pedir, que si, ahí está, que si se animan a, pues, ofrecer Boomerang en sus servicios, usen mi link de referido. Es este, es Namosystem. Como ya saben, yo siempre trato de ser muy transparente. Yo recibo una comisión. Aquí es del 20%. Por lo que ustedes le pagan a Boomerang, me pagan el 20% porque usaron mi link. Literalmente el link de referidos, comisión de vendedor. Yo, a mis afiliados de Boomerang, les voy a seguir dando contenido. Los voy a apoyar, los voy a asesorar para que sean exitosos. A mí me conviene que les vaya súper bien, que vendan muchísimo para que lo sigan pagando y no represente ningún problema pagar esto para ustedes. Y yo, si a ustedes les va bien, pues voy a seguir recibiendo esta comisión. Entonces, me conviene que les vaya bien. Yo los voy a apoyar a quien decida implementar este servicio en su agencia. Ojo, ojo. No significa que yo voy a trabajar para ustedes y implementarle a sus clientes. No, no, no. Tú como agencia tienes que echarte esa chamba y yo te voy a apoyar en lo que se necesite con consejos por WhatsApp y demás. Entonces, si te quedan dudas, dime cómo quieres estar sacando mucho más contenido de cómo funciona Boomerang, cómo venderlo. Les voy a enseñar mi página para que vean cómo quedó. Déjalo pongo en español. De hecho, si le pones slash es, acá, mira, vamos a hacerlo. Slash es, debería salir en español. Así es como se la mando a mis clientes porque venden en México. Es mi página, entonces regístrate ahora, bla, 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 bla. Y esto es lo que ven mis clientes. Estos son mis precios aquí en México, en mi ciudad, que no es una ciudad grande. El de arranque, mil pesos al mes. Crecimiento, dos mil trescientos pesos al mes. Comercial, dos mil novecientos pesos al mes. En estos dos ya vinculo servicios de Go High Level. ¿Ok? Por eso este tiene un valor mucho más alto. Que digo, esto es anual, ¿eh? Cuando hablamos de mensual, va a subir. A ver si no sale aquí. Creo que no. Ah, no, me metió directamente a mi dashboard. Entonces, ya para no hacer este video tan largo, voy a hacer otro video explicándote el dashboard dentro de Boomerang. Pero esto a grandes rasgos es el servicio que puedes ofrecer como agencia. ¿Ok? Así se va a ver tu landing. Pero recuerda que tú tienes que entrar a esta dirección directamente con los gringos. ¿Ok? Bueno, de hecho este güey es como un ruso el que desarrolló este software. Si quedan dudas, dime en los comentarios y haré más videos desarrollando para que ya no se haga larguísimo este video. Adiós. Se cuidan. Un abrazo. Ah, no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Este, si usas mi link de referido, también te dan un 20% de descuento. Solamente tienes que poner el código WELCOME20. Cuando usas mi link de afiliado, al momento de pagar, te van a ver un apartado de promo code y le pones ese. Y te debería de hacer un 20% de descuento en tu primer mes. Si por algo no funciona, me dices y le reclamamos a este ruso que nos haga el descuento. Listo. Eso fue todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!